De manera sensual no me atrevo yo Te cojo de la mano mami, vámonos Tu provocamiento a mí me tiene loco yo Tú, tú, tú Tú me regalas la nota Maquiñando como yo voy a Tenerte aquí, baby, yo Yo de nuevo te toco azul Te toco azul Maquiñando como yo voy a Tenerte aquí, baby, yo Como se entrega esa nena Bailando bien lento, bien sexy Provócame, embriágame, hechízame Con tu aire, quiero tocar tu piel De manera bien sexual Te pido bailar con zumba Suavecito pa' que mueva tu bomba Con la mano en la cadera bomba Un baile sensual lo que quiero yo Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Tú bailaste en la escuela Te quiero, tú, tú Tú me enredas en la nota Maquinando como yo voy a Tenerte aquí, baby Yo de nuevo te toco asumir Te toco asumir Estoy como yo voy a Tenerte aquí, baby Yo soy mi amor Esto es lo que se llama Kizomba If you didn't know Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Hey We make this feel good Now let's give it back to the sun Come on, come on Embrígame, esa nena Bailando bien lento, bien sexy Provócame, embriágame Hechíceme con tu aire Quiero tocar tu piel De manera bien sexual Tú me regalas la nota Maquiñando como yo voy a Tenerte aquí, bebé Yo de nuevo te toco así Te toco así Maquiñando como yo voy a Tenerte aquí, bebé Yo Hey Hey Kikyo es No se olvidó Viní Rivera Cantando quizá Más Joel Chiquiliano No se olvidó Que el día lo que te do Y Next